Hola a todos, mi nombre es David Rey y soy el responsable del patinaje alpino en línea de la Federación Madre Línea de Patinaje. Poco a poco os iremos mostrando tutoriales para que veáis toda la progresión del patinaje alpino en línea. Hoy empezaremos por explicaros cosas muy básicas de cómo podemos empezar a practicar este deporte. A continuación os mostramos parte del material que es necesario para empezar a practicar el patinaje alpino en línea. Algo muy básico, unos patines en línea, no hace falta que sean unos patines de gama alta, con unos patines medianos podemos empezar a practicarlo. Y algo imprescindible, las protecciones de codos, rodillas, el casco para la cabeza y guantes o muñequeras. Una vez que vayamos evolucionando en el patinaje alpino en línea, corremos más riesgos, empezamos a patinar en una cuesta pronunciada y necesitamos protecciones un poquito más avanzadas. Pasaremos por un término intermedio, las rodilleras y los patines, pero ya incorporaremos una coraza, un buen casco de descenso de bici, buenas muñequeras y unos bastones de esquí alpino. Paso siguiente, el paso siguiente sería buenas rodilleras con espinilleras, coraza, casco y bastones con protecciones de púlpico. Bueno, ya hemos visto algunos aspectos básicos sobre el material que necesitamos para practicar el patinaje alpino en línea. Otro de los aspectos es la edad. No tenemos edad. Aquí podemos ver que desde los más pequeños hasta los más mayores pueden practicar el alpino en línea. Todo con sus limitaciones de edad y evolución. Aquí vemos como uno de los equipos madrileños pertenecientes a nuestra federación realizan un entrenamiento. Un entrenamiento básico de técnica con conos en el suelo y todo el material necesario para poder desarrollarlo. Bueno amigos, por hoy es todo. Os hemos presentado el patinaje alpino en línea en nuestra comunidad. Os invitamos a que nos sigáis en nuestros próximos tutoriales en los que iremos avanzando. Técnica, deslizamiento, toda esa progresión que lleva el patinaje alpino en línea hasta llegar a la competición. ¡Hasta luego amigos! Técnica, deslizamiento, toda esa progresión que lleva el patinaje alpino en línea hasta llegar a la competición. ¡Gracias!